Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Mario Ardila y hoy les quiero mostrar una reparación más de algo muy importante que son los golpes grandes. Siempre debemos tener en cuenta este tipo de daño porque es el más común y asimismo la mentalidad para enfrentar este tipo de daños. Entonces quédense sintonizados y ya les muestro el detalle en qué consiste. Bueno amigos, teniendo en cuenta la afectación que tiene este vehículo, que es bastante significativa, vamos a empezar a utilizar unas herramientas para cumplir con la primera fase de la reparación que es la extracción inicial. Ustedes han visto en varios videos de nosotros la extracción con esta goma que permite mover puntualmente el metal hasta cierto punto sin estresar lo demás, sin generar una tensión de más. Pero que eso se decide y lo analizamos, ustedes pueden ver que no se está moviendo de manera significativa porque hay una presión que está sobre la línea y asimismo sobre el filo que está hacia la puerta. Por eso empezamos a utilizar herramientas de generación de palanca, como la que pueden observar, y de esta forma empezamos a mover metal hasta lograr la nivelación y seguir los procesos de movimiento de metal para nivelar y posteriormente empezar con el knockdown para seguir con el mismo procedimiento y ver claramente cómo va mejorando el daño. Tenemos en cuenta que el mismo daño generó una corona en la parte inferior y como pueden ver es una línea que se va removiendo, pero asimismo como el golpe fue en línea, hay que mirar el board muy bien para que no se nos escape. La generación de palanca es muy importante y por eso utilizamos esta herramienta con la cual podemos generar muy buena tensión. Entonces, este es el proceso y hay que tener mucha paciencia, ser analíticos y a la medida que vayamos avanzando vamos utilizando herramientas más delgadas para poder llegar a zonas más complejas y asimismo poder mover el metal de todas las áreas necesarias para que se nos abra esa tensión e ir avanzando con el daño. En la medida que vamos avanzando debemos ver el ángulo de cómo podemos llegar a ciertas zonas. Por eso en el filo que tratamos de llegar utilizamos esta palanca mucho más delgada y seguimos con el procedimiento para llevar a cabo la reparación. Siempre es importante tener en cuenta la mentalidad antes y durante el proceso de reparación para uno ir avanzando en este tipo de daños. Generalmente las personas por falta de paciencia tienden a cometer errores y no pueden buscar un resultado porque se quedan en ciertos procesos y no buscan la manera de solucionarlos. Hay que tener mucha paciencia para llevar a cabo esta reparación y sobre todo ser muy analíticos en cada empujada para ver qué es lo que sucede en el metal y con eso ir avanzando siendo observador y analítico y dando resultados que estamos esperando. Se va viendo mucho más claramente en la medida que se avanza como les explicaba y por eso ya nosotros lo que empezamos a hacer es a definir el metal hasta lograr un resultado en el cual podamos ver al detalle comparativamente con el otro guardafango que está uniforme. El vehículo tenía unas marcas de la motocicleta que lo golpeó y por eso lo brillamos de tal forma en que podamos garantizar la disminución de esa marca visible y con eso brindar un resultado esperado para nuestro cliente y para nosotros. ¡Gracias! Bueno amigos, ese ha sido el final del video espero que hayan entendido las fases de una reparación de golpes grandes y el tipo de resultados que se puede garantizar en este sistema entonces no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube si quieren tener más contenido como este o seguirnos en nuestras redes sociales para mayor información. nos vemos en un próximo video Gracias por ver el video.